Se están peleando, esto también, ¿no? Porque nos perdemos acá. Cuatro horas, la richeri, no pasa nada. Se están peleando el presidente de un país y el ministro de Economía de un país que está a la deriva. Sí. ¿Es una pelea entre ellos? Sí. A ver, ¿cómo leíste esto? Es una pelea de poder. Es una pelea del poder residual que tienen. Uno porque quiere salir del incendio chamuscado, pero no quemado del todo. Y el otro que ya sale quemado del todo y ya tiene un lugar en uno de los peores sitiales de la historia como uno de los peores presidentes. Esa es la pelea de supervivencia de Massa y de Alberto Fernández. Para mí, a ver, Martín, ¿me ayudás? Y Florencia también, ¿no? Para mí, Alberto le está diciendo, che, no, no anuncien las medidas off the record. Si vos vas a anunciar estas medidas de miércoles, que no sirven para nada, poné la cara y decí Sergio Tomás Massa. ¿O no? ¿O estoy hablando muy fino, Martín? A ver, yo lo que creo es que Alberto Fernández le está reprochando a Sergio Massa, que está tomando decisiones con una autonomía que lo excluye a él como presidente. Y lo vimos desde las fotos que se sacó Sergio Massa, como poniéndose al frente de la lucha contra la inflación, o lo que quisiera simbolizar esa imagen del fin de semana. Y después con el anuncio de las medidas, que yo siento que no las haya anunciado. Se presentaron con un comunicado oficial de su equipo de prensa. Eso es una forma de anunciar formalmente las medidas. Raro igual, ¿no? Es raro. Es raro, pero estamos acostumbrados a que esa es la forma que trabaja este gobierno, ¿no? Lo que no hay es después una resolución que avale esas medidas. Pero el Fondo Monetario hoy sale a decir que está analizando las medidas. O sea, no está analizando unos de récord. Está analizando medidas que Massa avanzó y que probablemente no haya consultado y haya tomado con la autonomía que hoy él considera que tiene respecto de Fernández. Bueno, nos está mirando un montón de gente. Después vamos a responder a todos los mensajes que nos están llegando. Suponemos que tenemos una audiencia importantísima. Pero Alberto Fernández, para hablar de mi ley, yo creo, estoy convencido, lo quieren inflar, lo quieren subir para quitarle votos juntos por el cambio. O le tienen miedo. O le tienen miedo. Le dijo el presidente a mi ley, en ergúmeno. Mirá. Toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos ninguna posibilidad y no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Y estamos... Ha aparecido ahí un personaje que dice barrabasada, que quiere privatizar las calles de las ciudades, que quiere dar libertad a cada uno para que venda sus órganos y pueda vivir de ese dinero, que dice que hay que derrumbar el Banco Central, que dice que hay que dolarizar la economía. Y nos quieren hacer creer que ese es el nuevo personaje que la política hace asomar en la Argentina. Cada vez que hay voto, que hay que su gente, sus representantes en las provincias se presentan, representan lo que objetivamente son. Sin embargo, el imperio mediático hace lo imposible por mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina. Ese energúmeno, lo está inflando o le tienen miedo, como dice Pablo Martín. Yo creo que lo están inflando. Yo creo que cuando hace cuentas, el gobierno dice ¿de qué manera puedo llegar a ganar estas elecciones en un estado de la economía como la actual? Y bueno, en un piletazo en el que esté dividida la oposición, con dos frentes que se compitan voto a voto, que tengan 20 y pico cada uno, y con un 40%, por ahí meto una carambola y gano la primera vuelta. No hay otra explicación para que el gobierno esté tan ansioso por instalar a Javier Milei en el primer plano de la política. Yo discrepo, que siento, creo que ya no tienen poder para instalar nada. Nunca tuvo este gobierno capacidad de marcar agenda, nunca. La agenda se lo fijó, la realidad se lo fijaron los opositores o la calle, o la pandemia, o la guerra. El gobierno no tuvo estrategia ni táctica, por eso es uno de los peores gobiernos en la consideración pública. Y menos Alberto Fernández. Si me decís a Cristina, que tenga alguna visión un poquito más táctica, estratégica, este hombre, lo que actúa por reflejo de Cristina, que Cristina en todo caso, en aquel acto hizo las dos cosas. Subirlo a Milei, pero también se están dando cuenta que les perfora una parte de la base electoral del votante joven del frente de todo, que se deslumbra con lo que se deslumbrará, con la melena de Milei, o la dolarización, o el gesto de Rockstar, pero les saca votos también al frente de todos. Bueno, y antes de seguir hablando de economía y de lo que pasó en la Richer, está Florencia Arieto acá, y de algunas consideraciones ácidas que hace Pola sobre la galería de celebridades argentinas. Tenemos preparadas unas carátulas con fotomontajes de Masa, Bullrich, Máximo, Cristina y Larreta. Esperemos que tengamos tiempo para definirlo. Si vamos hablando de política, ¿por qué?